Esperen porque aquí hay una importante aclaración que hacer. Recordemos que la independencia, tanto de México como de Colombia, pero en diferentes meses, se realizó en 1810. En Colombia el 20 de julio, en México septiembre 15. Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862, México contra Francia. ¿Qué? Pero, o sea, ¿cuántas batallas tuvieron que librar? Y ahí hablábamos, ella nos explicaba mucho de este tema de Maximiliano de Arteazburgo y de lo poco que logró gobernar, entre comillas. Y yo le decía, ¿pero qué hacía un europeo aquí? O sea, por ejemplo, el penacho de Moctezuma hasta el día de hoy, a pesar de las cartas que ha mandado el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos? Mis queridos, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando de lo lindo, oigan. Quiero que el día de hoy me acompañen a ver este video que tiene como título Siete batallas donde México se enfrentó a soldados de diferentes nacionalidades. Este video es del canal que tiene por nombre X-Force History. Así que estoy muy intrigada de ver estas siete batallas. Y es que para nadie es un secreto que una de las principales características de los mexicanos es que son supremamente patriotas. Como dice su himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Así que, por supuesto, que estoy segura de que dieron todo para defender los colores de su bandera. Nos fuimos, pero antes de eso, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha. Hagámosle a ver. México en su historia ha librado muchos combates increíbles. Y algo que destaca es a las diferentes naciones a las que se ha enfrentado al paso del tiempo en guerras e intervenciones. Es por eso que en este video veremos sobre siete combates en donde soldados mexicanos se enfrentaron y vencieron a soldados de diferentes nacionalidades. Ya fuesen parte de una guerra o como tropas voluntarias enviadas a combatir. Y que veremos a continuación en un breve resumen de cada batalla. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like ya que con eso me ayudas mucho. Sin nada más que decir, empecemos. Combate del Fortín de la Barra 1829, México-España. En julio de 1829 salió desde la isla de Cuba una expedición militar de 3.500 españoles bajo el mando de Isidro Barradas con el fin de empezar la reconquista de México. Por lo que estos llegaron al puerto de Tampico en el estado de Tamaulipas donde desembarcaron y empezarían a ocupar las ciudades fácilmente, entre ellas la ciudad de Tampico. Tras lo que el ejército mexicano se fue preparando para contraatacar y después de unas escaramuzas en las que se enfrentaron las tropas mexicanas de Antonio López de Santa Ana contra las tropas españolas que se prolongaría por varios días en distintas escaramuzas. Las tropas de Isidro Barradas estaban en desventaja porque una peste de fiebre amarilla había matado a varios de sus hombres y un ciclón había afectado aún más suposiciones, pero también ese ciclón destruyó una parte del cuartel mexicano, inundando además el campo de operaciones. El último reducto para tomar era el llamado Fortín de la Barra donde se mantenía a la defensiva 600 españoles con cuatro piezas de artillería. Tras la toma de la ciudad de Tampico por las tropas de Santa Ana, estos ofrecían la rendición del Fortín el 8 de septiembre, pero los españoles se negaron, por lo que la tarde del 10 de septiembre empezarían los ataques mexicanos al Fortín. Santa Ana con temor de que llegaran refuerzos españoles desde Cuba, mandó a mil hombres en dos columnas de infantería para atacar el Fortín. La batalla duró horas hasta caer la noche, e increíblemente los españoles resistieron fuertemente, además de que la lluvia dificultaba a las tropas mexicanas avanzar. Ya para la madrugada del 11 de septiembre se habían hecho 11 ataques mexicanos al Fortín, donde se llegó a luchar cuerpo a cuerpo, pero estos fueron repelidos por los españoles. Al amanecer del 11 de septiembre, llegaron mil soldados mexicanos más de refuerzo, y tras verse superados, las tropas españolas decidieron aceptar la capitulación. Tras la toma del Fortín de la Barra, se daba por concluida la victoria de Tampico el 11 de septiembre de 1829, y el fin de los intentos de reconquista española de México. Guau, esperen porque aquí hay una importante aclaración que hacer. Recordemos que la independencia, tanto de México como de Colombia, pero en diferentes meses, se realizó en 1810. En Colombia, el 20 de julio, en México, septiembre 15, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este suceso fue justamente después, o sea, fue que dijeron ahí como 1829, si no estoy mal, ¿eso fue lo que dijeron? O sea, unos años más, unos añitos más después de que ya habían tenido que librar todo el proceso de independencia, y ahora defender una vez más su tierra en Tampico. ¡Qué duro, qué duro, qué fuerte! Batalla de Puebla, México-Francia. Oh, miren, la siguiente, la siguiente. A ver, esperen porque... Ah, sí, sí, 29, 1829. Fin de los intentos de reconquista española de México. Batalla de Puebla. Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862, México contra Francia, sí, 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 la recuerdo. México-Francia. Es imposible no mencionar a la famosa Batalla de Puebla, donde aquel 5 de mayo de 1862, las tropas mexicanas de más de 5.000, al mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentaron a 6.000 soldados del Imperio Francés, bajo el mando del general Charles Ferdinand, el conde de Lorences, que venía con el propósito de ocupar la capital del país y establecer un imperio bajo control francés. Pero ese día, el 5 de mayo, las tropas francesas tendrían primero que derrotar a las tropas mexicanas y tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe, que impedían el avance francés a la ciudad de Puebla. Ya que si caía esta ciudad, los franceses avanzarían sin problemas a la ciudad de México. Así que desde las 11 de la mañana, las tropas, en su mayoría franceses, unos 4.000, se enfrentarían contra los mexicanos en las colinas de los fuertes. Tras 3 intentos fallidos y después de 5 horas de duro combate en tratar de tomar los fuertes de Loreto y Guadalupe, los franceses salieron. Yo estuve ahí en los fuertes de Loreto. Por ahí está el video justamente de cuando fui a Puebla y visité los fuertes de Loreto. Qué bonito ver toda esta historia y relacionarla. Qué interesante. Además, recordar que esta batalla de Puebla no se realizó únicamente en beneficio de los mexicanos. Que, por cierto, muchos estadounidenses piensan que el 5 de mayo fue el día de la independencia de México porque aquí en este país se celebra mucho. Pero la razón por la que se celebra mucho es porque se vieron beneficiados también los estadounidenses. El objetivo final de los franceses era cruzar México y continuar hacia Estados Unidos. Pero lo que hicieron fue como retrasarlos un poco más, por así decirlo. Salieron huyendo perseguidos por la caballería mexicana de 500 jinetes, terminando con una gran victoria mexicana. Esta es una de las batallas más famosas en la historia de México y también de las más importantes porque retrasó por un año la invasión francesa. Aún así la guerra continuó, pero esta batalla dio ánimos y patriotismo a los mexicanos. Porque solo era el inicio de varias batallas como las que veremos a continuación. Batalla de Ixmiquilpan, 1865, México. Batalla de Ixmiquilpan. ¿En dónde queda Ixmiquilpan? Ixmiquilpan, 25 de septiembre de 1865 contra Legión Belga. Ok, voy a tratar de recordarla. Checklist. Legión Belga. Siguiendo con la intervención francesa, también en 1864 llegaron a México un contingente de unos 1,600 belgas. Algunas fuentes dicen que eran 3,000 enviados por el rey Leopoldo I de Bélgica. Estos llegaron a México con el fin de ser la guardia personal de la emperatriz Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo, que era la emperatriz del imperio mexicano. Estos fueron conocidos como la Legión Belga y en su tiempo en México, aparte de cuidar la residencia de los emperadores, también fueron enviados a combatir a los estados de Hidalgo y Michoacán, donde tendrían algunas batallas como la batalla de Tacambaru en abril, con la batalla de Loma en julio de 1865. Ya para el 24 de septiembre de ese año, un destacamento de 350 belgas, bajo las órdenes del belga de Alfred Baron Bander, habían salido del poblado de Tula en Hidalgo para dirigirse a Xmiquilpan, igual en ese estado, teniendo que caminar por varias horas. Ok, queda en Hidalgo, ya aclararon ahí. Ya para el 25 de septiembre, los belgas se encontraron que en el pueblo de Xmiquilpan, habían 250 soldados mexicanos para la defensa, donde el comandante belga mandó a sus hombres a tomar el poblado, iniciando la batalla de Xmiquilpan, como sería conocida, dándose un combate entre los mexicanos y las tropas belgas. Pero estos fueron repelidos, sufriendo 70 muertos, a lo que se tuvieron que retirar de nuevo al poblado de Tula. Esta fue la última batalla librada por la legión belga y una de sus peores derrotas en la campaña. Ya para 1866, una buena parte de los belgas fueron regresados a su país, tras empezar el retiro de las tropas de México, aunque todavía un destacamento se quedó en México hasta 1867. Y algunos se quedaron a vivir en el país, más en el poblado de Tacambaro. Alrededor de 700 belgas fallecieron durante los 3 años en servicio en México. Batalla de Juchitán, México, tropas argelinas. ¿Qué? Pero, o sea, ¿cuántas batallas tuvieron que librar? Ahora, ¿estos qué? Argelia, 1866. Y no habían pasado muchos años, ¿eh? El otro fue en 1862. Y tengan su otra batalla, qué fuerte. Continuando con la intervención francesa, habían llegado al país desde 1862 varios regimientos de suavos argelinos del país de lo que hoy es Argelia, en África. Estos habían participado en la batalla de Puebla, donde fueron derrotados duramente. Pero tras haber caído a la ciudad de México en 1863, ya tenían en México 10.000 suavos argelinos. Estos eran el cuerpo a élite francés conocidos en una gran parte de Europa por ser temidos soldados a la hora del combate. Algo que también participarían en las campañas militares en México. Pero sin duda la mayor derrota de los suavos en México fue por un pueblo llamado Juchitán en el estado de Oaxaca. Ya tengo un video donde hablo solo de esa batalla. Pueden verlo en los videos del canal. A inicios de septiembre de 1866 llegó un batallón de suavos llamado Cola del Diablo de 1300 soldados, en su mayoría argelinos, para someter al poblado de Juchitán que se rusaba en unirse y jurar lealtad al imperio mexicano. El 5 de septiembre de 1866 tendrían la batalla de Juchitán, donde el pueblo juchiteco, conformado por un batallón de 500 hombres llamado Batallón Zaragoza, junto con 4.000 pobladores civiles, se enfrentarían contra el regimiento de argelinos. Cabe mencionar que no participarían la mayoría de los voluntarios de Juchitán, solo unos 2.000. La batalla que había iniciado desde la mañana, se prolongó hasta la tarde, cuando el regimiento de suavos trató de escapar por unos pantanos lodosos, pero fueron alcanzados por los juchitecos y terminaron siendo derrotados. Al final del día, el batallón de suavos sufrieron de 600 a 800 muertos. El resto logró escapar a Tehuantepec. Esta es considerada la mayor derrota de los suavos argelinos en México. ¡Qué duro! Saben que estaba justo yo revisando el mapa, aquí detrás del computador. Tengo un mapa y la razón por la que lo puse es porque la geografía y la historia tienen que hacer conexiones importantes sin cuestiones como estas. Digo, a ver, esperen, los reviso aquí rapidito. Y vean ustedes qué curioso como estos de Argelia estaban peleando a favor de los franceses. Los franceses que después los explotaron. Y los siguen explotando hasta el día de hoy. Pues sí, ya saben, a toda África. Aunque han pasado cosas interesantes con respecto a ese tema, de que se están ya levantando y no se están dejando oprimir. Lo mismo que hace Estados Unidos con Latinoamérica, para que más o menos lo podamos como asociar de una u otra manera. Así mismo Francia siempre se ha beneficiado de los recursos de África. Por eso el comentario, porque digo, curioso, curiosidades. Sigamos. Batalla de Nochistlán, 1866. México, tropas austrohúngaras. En 1864 empezarían a llegar a México un contingente de tropas austriacas y húngaras enviadas desde el Imperio Austriaco como apoyo al emperador Maximiliano de Asburgo, que era el emperador del segundo imperio mexicano y era austriaco. Estos llegaron a enviar a más de 7.000 austrohúngaros, que sería conocida como la Legión Austrohúngara, que tenían la misión de ser como una guardia personal del emperador y también de participar en las campañas militares contra los mexicanos. Ya en 1876, Napoleón empezaría a retirar a una buena parte de las tropas francesas de México, pero la Legión Austriaca, al menos la mayoría, permanecía leal al emperador Maximiliano. Una parte de las tropas austrohúngaras fueron enviados al estado de Oaxaca para pacificar las ciudades que aún estaban en contra del imperio y de capturar al general Porfío Díaz, que ya empezaba a reunir a un ejército para tomar de nuevo la ciudad de Oaxaca. El 22 de septiembre de 1876, Porfío Díaz y su hermano Félix Díaz se dirigían con 300 jinetes, la mayoría reclutas al poblado de Nochistlán, ya que se enteraron de que un grupo de 100 jinetes austrohúngaros habían salido del poblado de Yahuitlán para dirigirse al poblado de Nochistlán. Y Porfío Díaz los quería enfrentar ahí, llegando la mañana del 23 de septiembre, pero se enteraron que los jinetes austrohúngaros se dirigían de nuevo al poblado de Yahuitlán, al enterarse de que venía la caballería mexicana, que los superaba en número. A lo que Díaz y sus hombres fueron rápidamente a alcanzarlos y lo logró llegándose a dar la batalla de Nochistlán entre la caballería mexicana y los austrohúngaros. Ambos bandos combatieron valientemente, Porfío Díaz los rodeó en dos columnas de caballería, pero la caballería húngara logró retirarse ordenadamente, pero con fuertes pérdidas 40 bajas. Aún así lograron llegar al poblado de Yahuitlán, terminando con victoria para Porfío Díaz. Esta sería la primera de una serie de victorias para Díaz, ya que el 3 de octubre de ese año, Porfío Díaz derrotó a las tropas imperialistas en la batalla de Miahuatlán, y el 18 de octubre volvió a derrotar a los imperialistas en la batalla de la Carbonera. En esta batalla, Porfío Díaz tomó prisioneros a 500 soldados austriacos. Hablando un poquito de esta batalla de Austria y Maximiliano Díazburgo, me acuerdo de dos cosas. La primera de mi visita al castillo de Chapultepec, donde también tengo video, donde incluso le pedí a una historiadora el favor de que me diera sus servicios. Obviamente es un servicio extra que uno paga si uno quiere, o uno simplemente puede ir y ya visitar el castillo de Chapultepec. Y ahí hablábamos, ella nos explicaba mucho de este tema de Maximiliano Díazburgo, y de lo poco que logró gobernar, entre comillas. Y yo le decía, pero ¿qué hacía un europeo aquí? O sea, ¿qué interés tenía, no? Y ella decía, pues era una colonia. Ellos lo veían como una colonia más. Era, mandemos a este, que de una u otra manera, por estar, entre comillas, en Europa, pues se relacionaba desde los tiempos de la invasión española. Y mandemos a este, a este conde, o no sé cómo le llamaban en esos tiempos, a que esté allá, pendiente de esas tierras y que maneje y los maneje. Entonces, curiosidades también, como las que, por ejemplo, el penacho de Moctezuma, hasta el día de hoy, a pesar de las cartas que ha mandado el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa ese penacho en Austria, que es un elemento de la cultura mexicana, nomás para que lo tengamos como dato. Y después también, obviamente, en el mismo castillo de Chapultepec hablamos de Porfirio Díaz y de su gobierno de 36 años, donde literalmente, pues literalmente ya se estaba volviendo un dictador, lo fue. En realidad lo fue. Hizo, hay gente que dice que hizo cosas buenas y que trajo muchos avances para México, otros que no, no lo ven tanto así. Incluso Porfirio Díaz resultó casándose con su maestra de inglés, una mujer muchísimo más joven, Carlota. Entonces, no sé, hay como historias que siempre le llaman a uno la atención y datitos. Pero Porfirio Díaz estaba también muy obsesionado con sentirse europeo. Todo le encantaba de Europa. Le gustaba el estilo de los muebles europeos, el arte, las pinturas. Como siempre, levantados, queriendo tener ese origen de los que los invadieron. En fin, continúe. Sal, 1916, México, Estados Unidos. Tras el ataque del mexicano Pancho Villa al poblado estadounidense de Columbus el 9 de marzo de 1916, los estadounidenses se indignaron por ese ataque y empezaron la que sería llamada la expedición punitiva, con el fin de capturar a Pancho Villa, donde se llegó a movilizar hasta 10.000 estadounidenses en el norte mexicano, específicamente en el estado de Chihuahua. Tras unas semanas de búsqueda, llegaron al poblado del Carrizal, un grupo de 200 estadounidenses bajo el mando de Charles Trumbull el 21 de junio de 1916. Ya que pensaron que en ese poblado se encontraba Pancho Villa, pero no, ahí solo estaban un destacamento de unos 150 mexicanos bajo el mando de Félix Uresti Gómez. El general Charles Trumbull le había pedido a este que lo dejara pasar, que era una orden, pero Félix se negó rotundamente. Tras esas negativas de dejarlos pasar, ambos bandos se retiraron y tomaron sus posiciones para iniciar el combate, dando inicio a la batalla del Carrizal. Tras iniciar el combate, desgraciadamente el capitán Félix fue muerto, pero poco después también fue muerto el general Charles Trumbull y la batalla se prolongó hasta por 3 horas. Los estadounidenses tras perder a varios de sus oficiales decidieron retirarse saliendo derrotados, la mayoría escapó al desierto. Tras terminar la batalla, las bajas estadounidenses fueron de 50 muertos y 27 prisioneros, además de confiscarles varias armas. Los mexicanos sufrieron 27 bajas y 29 heridos. Esta batalla fue una de las más imperibles y heroicas al vencer a los estadounidenses. Al final la expedición punitiva también fue un fracaso, retirándose de México en febrero de 1917, saliendo derrotados sin poder capturar a Pancho Villa en la expedición. Batalla de Luzón, 1940. Una batalla eterna que siempre ha existido entre Estados Unidos y entre México. En 1916, ahí ya había pasado la Revolución Mexicana, que fueron 10 años después de la independencia de México. La independencia fue en 1810, la Revolución fue en 1910, 1800, perdón, 1910, no, no, sí. 1810, la independencia, 1910, la Revolución Mexicana, y esto fue en el 1916. Pancho Villa, este gran personaje del que ya habíamos visto otro video en otra ocasión, que era muy respetado y hasta el día de hoy sigue teniendo un hombre de este tremendo pistolero, reconocido por sus obras impresionantes en guerra. Y Estados Unidos y México, pues ya saben, hasta el día de hoy continúan con ese rose, pero pues como dice por ahí el dicho, se tienen que dar pasito, nos tenemos que dar pasito, porque pues, vecinos, ¿no? Tan lejos de Dios, México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, así es el dicho, ¿no? Continuemos. La siguiente batalla, Batalla de Luzón. 4 de junio al 15 de agosto de 1945. México contra Japón. Pero y ahora, ¿por qué contra los japoneses? O sea, esperen, ya les había tocado contra los españoles, ¿no? Después contra los austríacos, o sea que siguen siendo europeos. Después estadounidenses. Después japoneses. ¿Por qué? Esta quiero saber qué pasó, ¿por qué? 35. México, Imperio del Japón. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, México al inicio se mantuvo neutral en el conflicto, incluso cuando Japón atacó a la base estadounidense en Pearl Harbor, México aún no declaró la guerra, pero sería después, tras supuestos ataques alemanes, a varios buques petroleros mexicanos, a lo que el gobierno mexicano le declaró la guerra a las potencias del eje en 1942, entrando a combatir del bando de los aliados. México en el ámbito militar envió a combatir al Escuadrón Aéreo 201, conocido como las Águilas Aztecas, un grupo de 300 hombres que participarían en la campaña para la liberación de las Filipinas de los japoneses, y ya igual tengo varios videos donde hablo del Escuadrón 201. Después de unas semanas de entrenamiento, el Escuadrón Mexicano empezó las acciones militares, conformado por 30 pilotos, ya que había empezado la batalla de Luzón. En la batalla las tropas estadounidenses habían desembarcado en la isla de Luzón, pero la fuerte resistencia japonesa hizo que la batalla tardara meses. El Escuadrón Mexicano participó a inicios de mayo, donde sus misiones fueron principalmente en neutralizar a los puestos de ametralladoras japoneses. También fueron encargados de apoyar a la 25 División Estadounidense, que no podía avanzar por el Valle de Cagayán por los japoneses, donde el Escuadrón Mexicano se le encargó de bombardear a los puestos japoneses. También debían neutralizar a las líneas de suministros japoneses y las fortificaciones. El Escuadrón Mexicano igual participó en la isla de Taiwán en bombardear en las zonas que aún mantenían resistencia japonesa. Al final, después de duros combates, las tropas aliadas ganaban la batalla el 15 de agosto de 1945. El Escuadrón Mexicano en esta batalla sufrió cinco bajas, pero no relacionadas por el combate, más bien por diversos accidentes. Tras la rendición japonesa, el Escuadrón 201 regresó a México. Dice, el Escuadrón 201 se le atribuyen en neutralizar a 30.000 japoneses durante la batalla. Pero esperen porque no entiendo algo. O sea, ¿México le estaba ayudando a los estadounidenses a combatir a los japoneses? ¿Por qué? ¿Por qué incluirse en una guerra que no les pertenece ahora contra los de Japón? Bueno, sí, dijeron lo de que habíamos barriado los tanques de petróleo, pero el resto de irse allá a esta isla japonesa. No me digan que era para ayudar a los estadounidenses. ¿A costa de qué? ¿Por qué? Explíquenmelo. No entiendo. No, no sé. Si llega a ser por eso nada más, es más, voy a seguir averiguando esto. Tras la rendición japonesa, el Escuadrón 201 regresó a México, donde fueron bien recibidos en la capital del país. Filipinas en agradecimiento de la ayuda mexicana levantaron varios... Filipinas en agradecimiento de la ayuda mexicana. O sea que eran dos países asiáticos en contra entonces. ...monumentos en el país en honor a México. Incluso hay una plaza llamada Plaza México. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Conocías alguna de estas batallas? Déjamelo saber en los comentarios. Y si... Me quedé muy confundida en la última batalla, mis queridos. No entendí porque primero dijeron que eran los mexicanos contra los japoneses, pero después dijeron que los filipinos les habían ayudado. ¿Era porque los japoneses se querían adueñar entonces de los filipinos? ¿O qué? ¿Y el por qué? ¿Y qué tenía que ver Estados Unidos en esa última? Yo cuando veo este tipo de videos y cuando voy a las diferentes visitas, como también fui al Monumento de la Revolución, que aquí tengo el video justamente también, porque de ahí recuerdo las fechas. Y recuerdo que incluso se dice que es un mausoleo de los restos de Pancho Villa. O sea, es decir, que ahí están los restos de algunos de los personajes, incluyendo a Pancho Villa. Y en este Monumento de la Revolución me acuerdo de las fechas. Yo trato de ir conectando lo que yo voy aprendiendo con los videos en la vida real cuando voy a México y tengo la posibilidad de conocer estos lugares. Obviamente no soy historiadora y trato de aprender con ustedes y me ayudan un montón siempre en los comentarios. Ahí siempre ustedes son como, no, Alex, ¿sabes qué es por esto? Es por lo otro. Yo cuando estaba en la escuela, en el high school, no sé cómo le digan, en México le llaman preparatoria y escuela media. Bueno, yo sé que la preparatoria ya es la última para cuando va a salir, que sería lo que aquí le llaman high school y nosotros en Colombia le llamamos bachillerato. No me gustaba mucho la historia. La verdad, yo fui más como de ciencia. Me gustaba más la ciencia que la historia. Y no le presté mucha atención al tema, no me sentía motivada. Pero ya de grande, cuando me empezó a gustar la política, me empecé a interesar en la geopolítica y por ende en la historia, en los años, en los personajes. Y hay un mundo completo por aprender en esta área. Pero siempre trato de aprenderme las fechas porque siento que es importante conectar los eventos. Si no sabe una fecha, uno puede conectar qué fue antes, qué fue después, qué estaba pasando en este lado del mundo, qué estaba pasando al otro lado del mundo. Y humildemente trato de hacer la conexión. No, yo soy una mortal más aquí tratando de entender todos estos pedos que tenía México con este, con el otro que aquí, que acá pelea por todos los lados. Y es que vuelvo y repito, entiendo el por qué los mexicanos son tan patriotas. O sea, yo siempre pensé que los colombianos éramos patriotas porque jugaba la selección colombiana, nos poníamos una camiseta, yo decía no somos los más patriotas. Hasta que empecé a conocer la cultura mexicana y con el tiempo entendí el por qué. Por razones como estas, por razones como todas estas batallas que han tenido que librar, pues son así de patriotas. Y como siempre, mexicanos al grito de guerra. Me encanta. Así que mis queridos, me disfruté el video, aprendí nuevos datos, me generé más preguntas, lo cual está genial porque eso significa que vamos a seguir aprendiendo. Y espero que a ustedes también les haya gustado este video en donde se muestra la fuerza de los mexicanos. Mis queridos, recuerden apoyarme, no les cuesta nada y me ayudan un montón con ese lado. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Recuerden ir al contenido, a la carpeta de contenido propio, en donde están todos los videos en mi recorrido por México lindo, querido. Entonces, no se los pierdan por nada en el mundo. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mis hijos, háganos.